hola cómo estás espero que estés muy bien si llegas a tener algún tipo de problemas con las hormigas lo único que tienes que hacer es vas a usar vinagre lo único que vas a hacer es que vas a agarrar un litro de vinagre le vas a poner una cucharadita o dos chile en polvo de cayenne y lo mezclas bien 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 y lo esparces por todos lados esto es el caso de que tú tengas muchas hormigas si tú llegas a tener hormigas donde están tus plantas o hay comida lo que va a pasar es que tus plantas se van a llenar de algunos animales hay animalitos que son pulgones hay odillo que son unos animalitos que se están comiendo son blanquitos y están en todas tus hojitas y si les dan la vuelta y los ves ahí colgados hay muchos animales entonces esta mezcla es fuerte lo echas bien y vas a ver cómo se mueren instantáneamente y luego le echas agua y los lavas inténtalo primero en una planta aparte de todas para ver cómo reacciona y si crees que es muy fuerte lo puedes diluir con un poco de agua pero yo lo hago así y no son chorros es nada más es para ello y vas a ver cómo se van a morir toda esa bola de animales en cuanto tú veas que hay hormigas tienes animales en tus plantas bueno déjame decirte que compré estos papelitos amarillos que te voy a enseñar aquí y esto lo puedes comprar en línea son unos papelitos amarillos en los cuales está muy pegajoso y cuando viene algún animal alguna de tus plantas porque las calancho es no sé si te has dado cuenta que a veces hay muchos mosquitos volándoles lo que tú puedes hacer es que puedes conseguir estos papelitos en la parte de arriba y mira hay gatitos hay estrellitas el que tú quieras le quitas el papel y se lo pones metido en las plantas que tú quieres que los animales no se acerquen mira aquí te enseño que estas plantas van a ir adentro pero les pongo el papelito verdad ahorita la saqué porque tomaron agua la saqué afuera para darles agua y les puse el papelito y las deje obviamente toda la noche para que pues estuvieran drenando y no estuvieron adentro de la casa pero fíjate toda la noche estuvieron aquí y mira cuántos mosquitos agarraron por alguna razón las calanchoes tienen muchos mosquitos muchas de estas plantas las voy a meter adentro de decoración y se les hacen muchos mosquitos y lo que yo hago es con estos papelitos amarillos pues son los que pongo adentro de la casa son tan fuertes en pegar y si están en tus árboles o en lo que tú vas a hacer obviamente puedes capturar abejas y pues no queremos lastimar a las abejitas aquí lo puse para que tú lo puedas ver mejor con la luz en la calle pero todas estas plantas que van para adentro le pongo uno para que adentro pues no no haya ningún mosquito vives pero es una idea muy sencilla que tú puedes ocupar y también hay otras cosas que tú puedes ocupar para para atrapar ciertos animales también puedes ocupar la cerveza ahí yo ocupo cerveza y lo que hago es que pongo en un trastecito le echo cerveza lo pongo casi metido en la tierra y los animales vienen y huelen el olor y al momento que llegan se caen adentro del trastecito y ahí queda ni se mueren porque no pueden salir entonces también puedes ocupar la cerveza en caso de que tú tienes muchos problemas que hay muchos animales en la noche y vienen a comerse a tus plantitas pero haz un hoyo esta es la tierra haces un hoyo y pones un trastecito que más o menos así de alto lo metes entre la tierra o sea que queda el mismo nivel de tu tierra con el trastecito y ellas van a caminar cuando salgan los animales en la noche yo tengo tenía muchos gusanos verdes que estaban comiendo todas las calanchoes entonces ellos salen huelen como te digo y ahí se cae también pueden caer muchos caracoles y así que si puedes hacerlo hoy un poquito más grande así porque a veces hay unos caracoles muy grandes y de ahí se caen si vas a hacer algún guacamole alguna ensalada lo que tú vayas a hacer y vas a ocupar limón limón verde es el limoncito lo que vamos a hacer es que le vas a quitar la cáscara y lo que vas a hacer con la cáscara es que lo vas a poner en lugares donde tú veas algún animalito que ande por ahí esté atacando a tus plantas hay muchos animales que en cuanto sienten el olor de limón no les gusta y se alejan de las plantas el limón es muy bueno ponlo nada más estratégicamente y ya la hiciste sale y pues ahora sí hasta guacamole también te voy a dar otro truco extra cuando tú llegues a plantar alguna cosa ya sea plantas ansiberias o sea alguna otra planta no importa cuál sea lo que vas a hacer es que vas a agarrar huevo de los huevos crudos sin abrirlos y lo vas a poner abajo de tus plantas lo que va a hacer es que con el tiempo ellas se van a disolver obviamente y la planta va a agarrar todo eso es abajo de pones la tierra pones el huevo le echas tierra y pones tus plantas yo en mis plantas tengo huevo en los árboles y en todas las plantas que yo tengo y en las ansiberias porque las ansiberias pues también las ocupo porque ellas no están afuera usualmente las tengo adentro pongo dos ansiberias en cada cuarto porque es muy bueno para limpiar el ambiente déjame decirte que yo te dije en un vídeo que puedes echar huevo la cáscara si muele la cáscara bien 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 y también roceas también puedes todo lo que ocupas de la comida todos los desechos no los tires mezclalos en agua ponlos en la licuadora lo moles y también lo puedes echar en las plantas todo eso es comida para ellos y es deliciosa así que este es otro truco que me enseñó un amigo que es del vietnam que tiene unas plantas preciosas y que también me da estos consejos para ti pero son consejos muy sencillos de que tú puedes hacer en casa si llegas a tener plantas calanchoes y recuerda si llegas a plantar algún tipo de plantas fíjate qué tipo de planta es antes porque antes de ponerle agua hay plantas que necesitan mucha agua mucha mucha agua los árboles constantemente hay que echarles agua pero hay plantas calanchoes que no debes echarle tanta agua porque se pudre la raíz entonces estos son trucos para ti que me gustaría que tú lo probaras y a ver qué te parece si llegas a tener plantas bebés chiquititas lo que puedes hacer es que en la cáscara de huevito haz de cuenta que va a ser un huevito estrellado entonces lo rompes el huevito se abre y lo que vas a hacer es que le vas a echar ahí ahí le vas a echar la tierra y le vas a poner la plantita que sea chiquitita ahí y luego la metes en una maceta chiquita nunca pongas nada que sea bebé en lugares grandototes porque si es una planta grandotota le vas a regar con más agua ella lo va a absorber constantemente y se va a morir siempre que llegues a tener bebés acuérdate que empieces con trastes pequeños porque ella va a absorber todo lo que tú le echas mientras más grande ya va a absorber más y se va a pudrir la raíz yo lo único que hago es tratar de buscar también opciones para mis plantas preguntar claro que si yo tengo un amigo como les dije de vietnam y que me da cosas que yo te puedo enseñar y si tú tienes más cosas que nos puedes enseñar ponlo aquí en los comentarios y todos aprendemos acuérdate al final de cuentas todos aprendemos de todos bueno estos son dos o tres consejos que yo te quería traer y el otro pues es el los papelitos que tú puedes poner abajo donde hay muchos bosquitos que están también ahí abajo de tus de tus plantas pero esto es unas opciones que tú puedes hacer ya sea la cerveza pues para los caracoles o para algún tipo de cochinilla o también puedes ocupar como ya te dije el vinagre con el chile cayenne y esto es todo lo que tú puedes hacer para tus plantas siempre asegúrate que puedes empezar con un poquito de alcohol y jabóncito y limpiarlas tantito a ver cómo le cae entonces todo lo que tú hagas siempre empieza con partes pequeñas para ver si tu planta te cae bien verdad todo esto es natural natural bueno la cerveza no te la tomes no todo esto es natural la cerveza pues es una ayuda muy grande que a mí me ha funcionado pero espero que te ayude a ti también bueno que tengas un excelente día nos vemos pronto y gracias por amar a las calanchoes nos vemos pronto gracias bye bye y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!